a ver el sitio, y ahí está ensimismado, ese es un momento, me interesa, y ahí vuelve a aparecer otra vez el halcón, entonces ya lo mira sencillamente y se va, y digamos sigue su camino. Si le dais cuenta, la violencia se reproduce exactamente igual, y la manera de rodar que cuando él lucha con los lobos, es lo mismo de cuando lucha con los otros. Es otra estén impresionante, la de los lobos. Pero es lo mismo, o sea, el mismo instinto de supervivencia, el mismo odio está en la pelea cuando él tiene a los indios, cuando tiene a los lobos, es lo mismo. Es una cosa... Es una constante... Son lobos, la verdad. Son lobos y las gracias. Es en esta película y en todas, esa constante de pasar, porque efectivamente, en la película que estamos comentando, hay una zona, hay como media hora, tres cuartos de hora, que es una película casi antropológica, que es una película puramente documental, es una película que te llena de paz, y ese salto en el vacío, ese salto mortal de la violencia, de repente, esa terrible violencia, cuando él, en la cara de Redford, que está espléndido, hay un plano en que tiene la premonición al ver, al regresar, al cruzar, al cruzar el... Ese es el plano de John Wayne, de la calavera, de la calavera, y tiene la premonición... ¡Ah! Y a partir de ahí empieza el horror, una película verdaderamente de terror, se convierte en una película de terror. Eso es... Pero eso además pasa en yakuza, y pasa incluso en películas más amables, como tal como éramos, en los días del cóndor, siempre trabaja comenzando de una manera muy... Suave, muy serena. Siempre además con esos personajes que inevitablemente, bueno, también está Pacino, y por supuesto también está Michun en otras películas, pero que siempre, como tú decías al principio, su destino parece que está unido a su alter ego, en cierto modo, que es Redford, y siempre... Porque Redford efectivamente tiene una cara, es un hombre efectivamente guapísimo, es un hombre muy bello, pero tiene una cara enigmática, tiene una cara misteriosa, una cara que no refleja un pasado, y eso además se corresponde mucho con esa manera elíptica que Pollack utiliza siempre, esa oblicuidad con que se expresan sus héroes, esa falta de psicología, por lo visto, la psicología, la psicología en los personajes, los personajes se muestran así y ocultan, ocultan de una manera muy pudorosa sus verdaderos sentimientos, y la cara de Redford va muy bien, va muy bien a ese tipo de héroe que se crea Pollack. Está en Pollack, en la película aquella que a ti no te gusta llamar también, Danzad, Danzad, el rematan a los caballos, ¿no? ¿Acaso no matan a los caballos? ¿Acaso no matan a los caballos? Y de ser algo, y sobrevivir, eso es tremendo. Lo que pasa es que Redford, yo creo que él con Redford encuentra su alter ego, Redford es un hombre además que transmite soledad, ¿eh? Claro, un misterio, ¿no? Y frío, como te dicen. El héroe es frío. El héroe es frío. A pesar de su belleza, que es curioso, los hombres guapos, y cuando se pone una base, se elimina la pantalla, pero a pesar de eso hay una cosa... Y en memoria de África. Tiene mucho de Bogar, hombre, tiene esa cara que transmite que tú tienes que rellenarlo, tienes que rellenar ese pasado que nunca sabes cuál es el de él. En Havana tampoco se sabe, es un jugador. Es un rostro además que se ha mantenido a lo largo del tiempo, no se ha hecho cirugía estética, el paso del tiempo lo acusa. Y todo eso que está diciendo Fernando, que está diciendo, está en el cine de Robert Redford. Es que Redford es eso, ¿no? En el río, la última, El hombre que susurraba a los caballos, es una película de Pollack, ¿no? Yo lamento que en estos últimos años Pollack no haya rodado. El hombre que susurraba a los caballos, y creo que son dos películas para Pollack que se le han escapado, vamos, o porque no le han ofrecido. Sé positivamente que pujó por las dos, no consiguió los derechos, y Clint Eastwood, lo lamento, y yo soy muy partida de Clint Eastwood, creo que no era el director adecuado para dirigir los puentes de Madison County, que era una historia absolutamente Pollack, como la del hombre que susurraba a los caballos, donde está todo lo que estáis diciendo. Yo creo que Redford ha aprendido cine con Pollack, y lo que tú dices del alter ego se vuelve a manifestar en realidad absoluta, ¿no? El río de la vida es absolutamente... Es uno de los casos más claros en la historia del cine, de simbiosis entre actor y director, porque efectivamente muchos directores, pues tenéis, bueno, tú concretamente no, pero hay directores que tienen actores fetiche y que trabajan siempre con ellos, pero es esa comunicación, ese fenómeno de ósmosis que se produce entre el actor y el director, y la prueba es que cuando Redford empieza a dirigir, la influencia de Pollack está clarísima. Bueno, es que hay un actor de Jeremia Johnson, que es el rey del río de la vida, incluso la lentitud a la que rueda Pollack, la suavidad con la que rueda, sin precipitaciones, los encuadres se mantienen en el tiempo y duran más de lo habitual, hay un mundo de miradas continuamente. Dice una manera oblicua siempre de contar las cosas, siempre hay una manera indirecta de contarlas, y por eso utiliza las... Bueno, en la última parte de la película que estamos comentando, las elipsis son brutales, pero al mismo tiempo son muy suaves. O sea, efectivamente, Jeremia Johnson no mata a esos indios en un periodo de una semana o de 15 días, hay una primera matanza a la que tú aludías cuando saca los rifles y ataca como los lobos, porque es una secuencia exactamente igual, pero luego después hay una serie de encadenados, hay una serie de... que a lo largo de toda su vida o a lo largo de muchos años está matando Crows. Eso es una pesadilla porque ya no sabe, él ya no puede dormir tranquilamente, ya no sabe cuándo se va a encontrar, que vaya de uno en uno y que van a por él, y que además para ellos es un honor poder pelear con él. Y de la grandeza de los Krolls se mide por el valor de sus enemigos. De todas formas, a mí ese tercio final es el que menos me gusta de la película, yo creo que la película va demasiado deprisa para el ritmo que nos ofrece. Bueno, es que hay una cosa que se nota... La película tan contemplativa. Pero la película se nota que tiene un montaje ajustado por la productora. La película era mucho más larga, les dio miedo la película porque era una película donde no pasaban exactamente grandes cosas, sobre todo en un cueste, y se nota que la película tiene un remontaje. Ese remontaje hace que a veces pierda la serenidad y pierda el ritmo que tiene. Luego la sorpresa fue que fue un éxito tremendo la película, y fue un éxito de taquilla enorme y le sitúa Redford de superestrella, evidentemente. Pero se nota que hay problemas de montaje continuamente. Es que hasta que muere la familia es una hora 17 minutos, 77, 78 minutos, y hasta ahí es un cine muy narrativo, muy novelesco, en el que pasan muchas cosas, indios cristianos, cazadores de osos, indios crow, cazadores calvos, es contemplativa la verdad, muy novelesca, y a partir de ese momento la película se acelera, probablemente por las razones que tú dices. No, no, pero eso ha pasado siempre, pasó más allá del Missouri, entonces llega la productora y dice, quita paisajes, que esto no evoluciona la película, al contrario, es lo que está evolucionando. Eso es lo que le dio la grandeza a Bailando con Lobos, que tú has citado. Y Bailando con Lobos dura casi tres horas. Al poderla controlar, Kevin Costner le dio esa grandeza de paisajes, yo recuerdo que el primer movimiento de Grúa en Bailando con Lobos, cuando te deja ver toda la pradera, era volver a respirar el cine de nuestra infancia, de nuestra juventud, descubrir los paisajes amplios, los de Anthony Mann, los de William Wellman, tan por primera vez se veía un paisaje y sentías que no estaban rodándolo en las colinas de Hollywood, o con mil perdones en el Manzanares o en Almería, que son hermosísimos paisajes, pero es otra cosa. Y sobre todo tienes en cuenta que, por ejemplo, aquí él va a cazar búfalos, en Bailando con Lobos va a cazar los búfalos, lo que pasa es que en Bailando con Lobos estaban todos los búfalos que quedaban en Estados Unidos, los llevaron a aquella pradera y los soltaron, lo cual es algo irrepetible, que nunca más se podrá ver esas escenas, cuando él está rodeado de los búfalos, la desaparición de prácticamente de unos animales que ya están en mínimas reservas. Aquí es estupendo, pero no se puede recrear, inmediatamente ya están los lobos para que él tenga que acudir, con lo cual la película se resiente de ese ritmo. Bailando con Lobos dura tres horas, por eso la cuenta al ritmo que debe de contarse. Eso ha pasado en muchas películas, sobre todo pretendidamente de acción, porque se supone que el western tiene que ser acción, y que cuando no se ha hecho un western de acción, pasaba lo del pistolero, que decían, ¿qué es esto? Aquí no pasa nada, es una cosa psicológica, decían, que aumentaba la frase aquella, quien era Zanu, como me parece, que dijo, nunca más Gregory Peck con bigote, porque no funciona. Aquí también tenían los problemas con la barba de Robert Redford, decían, si es un tipo maravilloso y atractivo, pero claro, yo creo que donde está bien en esta película Redford es con la barba. Está realmente maravilloso, hay algunos planos... E incluso a la India le gusta más con barba, también hay que decirlo, vamos a ver... Además saca varias barbas, se afeita luego también, hay momentos que está creciendo la barba, la tiene luego muy tupida... Pero ese problema con las películas de western pionero sucede, porque en Río de Sangre a Hawks también le cortaron pues casi media hora de la película, y según él, y los que han visto la versión que anda circulando por ahí, la versión amplia es mucho mejor, porque lo que tú dices, los cineastas practicáis un método de ritmo que va a cada narración, ¿no? Mira, Las Puertas del Cielo es maravillosa en su metraje original, en cambio en el metraje que hicieron no podías coger la película, que es una película maldita también, otro western maldito, Las Puertas del Cielo, de Michael Chimino. Sí, pobre Chimino, a partir de entonces el pobre no... Pero la película tú la ves en su metraje íntegro, que dura cuatro horas casi, y es maravillosa esa película. No, pero eso que decís se nota mucho, a partir de la primera matanza, efectivamente hay una precipitación... Claro, va precipitada la película. Y menos mal que hay un remanso, que eso por lo visto sí le dejaron, porque además es fundamental ese reencuentro con los personajes de su inicio...